Que hay gente de YouTube, son las 6 de la mañana y pues llegó el día de un nuevo video, miren lo que tengo aquí, Fuzz, tú puedes, así que son las 6 de la mañana, ya lo había dicho, hoy vamos a ver la final del Fuzz contra el Jokoro, y vamos a documentar la experiencia de cómo lo vive una persona que se va en un bus de la alcaldía, así que, el true video. Bueno bichos, ya estamos aquí afuera, vamos a esperar el bus que nos llevará hacia el Parque Libertad, tiene que venir por esa calle, ya lo viene, así que, hay gente con kilómetro, ya nos vemos en el parque. En el bicho, en este amanecer, rodeado de palomas, vamos a ver las primeras impresiones de cómo está el parque, aquí está la hermosa catedral, Aquí tenemos, miren cómo está esta zona, aquí hay mucha gente del Fuzz, los Fuzzistas de corazón abordando las unidades de transporte que puso nuestro señor y querido alcalde Gustambito. Bienvenidos, le doy cafecito caliente, chocolate, leche, pan de dulce, vamos a buscar a mis amigos, y después nos vemos, bichos. Bueno bichos, aquí estamos con nuestro respectivo pan, nuestro café, como pueden ver, esto ya está lleno, Y allá está Chepón. Pero me mira, está esperando, a saber qué, pues todo va a estar, bueno ya, a las plenas 7 de la mañana, ya tenemos el estadio y el parque casi lleno. Un paneo, está por la cámara, el micrófono, y bueno, provechito. Sí, bueno, se trabaja por el, esta es la plaza que está a un costado del estadio Bucatlan, Este, también los seguidores, recordarán que, este, aquí veníamos por el árbol de la paz, Están unos videos, estamos cerca, se ve mucha oficina del FAS. Aquí los tigres, los niños. También te están poniendo, bueno, aquí están súper selectos. Ahí llevan las bolsas de bolsas de agua. No, acaban de abrir las, las, las puertas del estadio. Ya vamos a empezar, vamos a entrar, son las 10.26 minutos, a esta hora venían las puertas del estadio. Aquí estamos justo en la entrada. Somos de los primeros en estar en las bolsas, son dos bolsas. Así que, vamos a ver, después de que nos revisan los policías, vamos a seguir trabajando. Esta es la zona de escaneo de las entradas. Aquí nos están escaneando con un teléfono celular, bueno, no es un teléfono celular, no es un aparato especial para escanear las entradas. También nos vamos a revisar. Bueno, vamos a hacer una aclaración, que es mi primera vez venido al estadio, y de nomás entrar, pues nos encontramos con esta vista. Este es el sol. Nosotros vamos a sombra preferente, que es allá. A sol preferente en la ocasión. Esto sería sombra a la hora del partido. Repito, esta es una 10 de la mañana. El sur va a empezar a cantar. El estadio se mira en buenas condiciones. Allá está platea, palco, tribuna. Y pues, eso es todo, amigos. Ahí traen las banderas del FAS. Toda la gente aplaudió. Fue un momento mágico, pero no lo grabé. No lo grababa. Ahí la están extendiendo. Van a empezar a poner las banderas. Ya llevan los sacos de papel. Este, van a... Poco a poco va a entrar la turba. Son los últimos en entrar. Y ellos son los que traen el de chungue. A ver, el estadio ya está casi a reventar. Solo faltan las partes de sombra. Ese es el sol preferente del sur. Donde estamos en el sol preferente del norte. Este todavía está. Allá podemos ver la fusión del Hokoro. Viene un buen poquito de gente, pero... Eso es todo lo del Hokoro. Esto de aquí. Donde estoy yo. Para acá. Todo esto es la caca culpadita de ese. El territorio de rojo, señores. Así que... Hay dos vidrios cuando empieza el partido. Dando la Vuelta Olímpica, el Santa Tecla y todo. Le están tirando bolsas de agua para ponerlo por texto. Y desde el Hokoro les están chupando los de allá abajo. Y desde el Hokoro les están chupando los de 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 los Allá estaban los hondas, los crumbentos. ¡Saludos! Si se pone un poco vacío, vamos a ver si nos la firman las otras también, pero esta camisa es de calulo, así que es lo que no quiero, la verdad. Bueno, para los que regresaron, para los que se preguntaban cómo es esta zona, sol preferente, es norte, lleva la ola. ¡Gracias! 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 El libro de aquí es que hay, está bien fresco. Aquí venden las fresas, las flores. Y todo lo demás que se puede comprar. 2 dólares de laca y la hamburguesa pues me da miedo me da miedo preguntar la verdad pero voy a buscar mis asientos algo así se mira parece ser un 10 pero no decidimos por la 19 parece teri de manía tal vez alguien ahí en el público me puede decir bueno estaba viendo los momentos más épicos el equipo está empezando a calentar esos son los jugadores del Fabichos están calentando creo perdón por la movida de la cámara pero no veo si hablo porque si no no se oye nada y bueno espero que se escuche yo creo que estaba estaba con el micrófono al otro lado le voy a grabar cuando entre el equipo por cierto habilitaron este sol preferente sur y la gente ahorita se está pasando esa es la única zona que había quedado algo vacía el estadio pero ahora ya se va a ver llena porque dejaron entrar a bastantes personas de sol general para la zona de sol preferente sur estamos preparando para la salida del club deportivo en este momento saldrán los equipos y se tocará el hilo nacional como pueden ver allá está la copa vamos a hacer un acercamiento de este lado se anda el jocoro y del otro lado se anda el club deportivo FAS hace poco acaba de haber un percance vinieron los de la cruz verde porque una señora se parece se desmayó se descompensó por el sol porque en realidad está muy fuerte hicieron otro mago y no come pues eso pasa sale el rogero se viene, se viene el momento que estamos esperando vamos a ganar una vez más de mi bolsa de mar vamos a cumplir vamos a ganar una vez más de mi bolsa de mar vamos a ganar vamos a ganar ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores, estamos a punto de arrancar el partido. Ya los equipos están en la cancha. Todo está listo. Todo falta el pitazo inicial. Estaremos primero aquí, debemos dejar los goles del FAS. y luego aquí estará la meta del FAS en el segundo tiempo eso es obvio no sé qué significa bicho pero todos dicen por lo tierra y se sientan el árbitro está a punto de dar el pitazo inicial todos en el estadio están gastando si se puede las hamburguesas son a 5 dólares la primera es Casemón por derecho de autor se ven los que hay un turno no deja grabar el partido así que ni modo ya me la importa porque no soy monetizando así que voy a grabar las jugadas que es considero importante como este tiro de esquina escuchalo, escuchalo, escuchalo vamos a grabar las jugadas que no termino ni nada pero después grabaré más ahora estamos ya en el partido no son las previas y esta es la primera jugada de peligro que tiene el FAS de balón parado vamos a ver cómo reacciona bueno pues tiro de esquina vamos a ver cómo sigue esto vamos a ver cómo sigue esto ¡ determinadas依bas en el primer Co corp! ¡Para! 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 ¡Aquí está! Se dejó coro Fútbol Club, tiro libre al borde del área, al borde de la media luna. ¡Alejace! 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 dale dale como pueden ver este ya sólo falta un minuto para queaminamos los últimos visits es el más campeón de las 19 copas a la casa y los de los coros incluso ya están retirándose del estadio buena atajada de Erick Carbáctez ahora un tiro de esquina pero la verdad que ya es minuto 90, tres agregados y aunque echen el gol no creo que logren hacer el segundo gol en lo que resta de tiempo ah 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 ¡Ganero! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está campeón! ¡Ahí! ¡Ahí está campeón! ¡Ahí está campeón! entreguen la copa y continuamos, esto no se ha acabado todavía pueden decirle que no vemos nada pero por lo menos puede ver las luces del estadio encendidas y se lo estamos esperando a que le den la copa al faz nos vamos creo que ahorita están por entregar la copa pero no estoy seguro este zoom es una gaga sencillamente impresionante vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que esta calle se hizo solo una vía. Estoy grabando con la cámara frontal. Yo creo que nos vamos a ir por toda esta vía. Estamos cerca del Redondel de la Rápoles de la Paz. Bueno, así se vio la final del torneo de apertura. O torneo de clausura, me imagino. Ahora solo se va a ver el Mundial. Bueno, espero una gran remada para mi casa. La celebración del parque. No sé si la voy a grabar porque la verdad ya me siento muy cansada. Ahora que lo junto. Esa es mi pelo. Dice que está cansado. Adivinad en el marcador que dije. No voy a vos. Tres a cero dijiste dos más. Tres a cero dijo. Tres, tres. Tres, tres. Tres a cero. Ya dije dos más, pero el Choque me pague ahí con los dos. Bueno, así despedimos el video. Nos vemos. se acuerden este video fue patrocinado gracias a Kevin Ulises y a Kevin Soto alias Kevin Soto y nos vemos